¡Suscríbete al canal! Dame la señal. ¡Quietos! Esperaremos al verdugo. Está terminando de ejecutar a uno. Amicia, deberíamos irnos. Sois carnaza, carruña para los cuervos. Actuad en consecuencia. Lucas, las escaleras, corre. No durará. ¿Qué ha sido eso? Lo llamo estupefagio. Te acostumbrarás. Ha sido muy eficaz. Todavía tienen mi onda. Ahora no. Eso los frenará. Nos ha salvado el pellejo ahí abajo. Sí, sí. ¿Dónde vamos ahora? Debería haber una pasarela. Hay una ventana allí. Un tejado. Da, un tejado, Lucas. ¿Qué remedio? Cerrado. No podemos estar atrapados. ¡Vaya! ¡Dios! ¡Está muy alto! ¿Es seguro? Puede. Ven. ¡Hala! Esto no es nada seguro. ¡Shh! ¡Tranquilo! Ven. Creo que es la única salida. ¿Estás de broma? No. Pégate a la pared. ¡Oh, por favor! ¡Por favor! ¡Tú puedes! Siento hacerte pasar por esto. Es culpa mía. Ahora mismo me da igual. Otro tejado. Ya casi estamos. Ya está. Bajemos. Un guardia. No puedo hacer nada. Evitémoslo sin hacer ruido. ¡Venga! ¿Qué es? ¿Más de comer? Ajá. De las afueras. Del distrito de carniceros. ¡Ah! Entonces visteis a esa cría loca, ¿no? Sí. Esa puñetera bruja y su onda. Pero la bestia la escarmentó. Además, tenemos carne para otra semana. ¡Buen trabajo! ¡Hita al depósito! ¡Rápido! Pronto colgarán a la chica. Habrá una buena multitud. Allí estaré. Otro guardia. No se mueve. Pero hay un fuego. Aún te queda alguna de tus... Lucas, usa un estupefaccio. ¿Puede que un estupefaccio? Claro. Lucas, puse un estupefaccio. Claro. Prepárate. Rápido. Desaparecerá pronto. No durará mucho. Tenemos que irnos. Hugo está ahí abajo, en algún sitio. Espero que esté bien. A esta ciudad le queda poco. Sí. Volvamos a nuestra casa. ¡Déstame! ¡Te echaré el guante! Pero, ¿por qué habituallarse para un asedio? Entiendo que el pueblo se altere, pero rebelarse. Querrán salir de la ciudad. Lo malo vendrá cuando se den cuenta de que no... ¿Quiénes iría? ¿De dónde vamos? No. Tú sigue empujando. Por cierto, ¿has terminado ya? Bajo la mesa. Rápido. Limpiando la reserva. Llevo dos días limpiando. Déjame descansar un poco, maldita sea. Quieto. Vamos. Estoy agotado. No hay quien duerma con todo esto. No hay quien duerma con todo esto. No hay quien duerma con todo esto. Bien, lo estamos logrando. Sí. Mira, ahí está la puerta principal. Qué cerca. Busquemos cómo bajar. Qué ganas de volver a casa. Madre, estará hecha una furia. Os he fallado a todos. No pienses en eso ahora. Por aquí podemos bajar. Lucas, creo que hemos encontrado la reserva. ¿De verdad? Sí. Tienes razón. Entonces, la Belladona tiene que andar cerca. Y también mi onda. Vale. Tú busca la Belladona. Y yo mi onda. Puede que la necesitemos. Vale. Belladona. Ojalá siga en el zurrón. Plantas secas. Pólvora. Sigue buscando. Armas. Espadas. Cuchillos. La onda no está. Sigamos buscando. Ojalá no entre nadie. O estamos... No. No digas eso. Sí. No. 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 Pero eso podría ser útil para luego. Dame algo de Belladona. De igual aquí. No. Me guardaré esto para luego. ¿Qué es eso? No. Vamos. Vamos. ¡Qué desastre! Por favor. Podrían llegar en cualquier momento. Venga. ¿Dónde está la Belladona? Igual aquí. Por favor. ¿Dónde lo habrán puesto? Tiene que estar por aquí. Vaya. Qué montón de cosas útiles. Ese olor... Es... Sí. Tengo la Belladona, Amicia. Por fin. Todo esto no ha sido en vano. Confía en el olfato de un alquimista. Ah, aquí estás. La tengo. Cuidado con ella, ¿vale? Lo sé. Ah, demonios. ¿Qué ha sido eso? He roto un cuchillo. Pero ha merecido la pena. Cuántas cosas. Debería prestar atención. Puede que haya más cofres. Nos facilitará las cosas. Venga, manos a la obra. Oye, ¿dónde crees que nos iremos? Ni lo sé, ni me importa. No quieres salir al exterior, créeme. Maldición, la puerta está ahí. Son muchos. No podemos pasar sin que nos vean. Y tampoco quedarnos. Necesitamos un plan. No se me ocurre. ¿Este sitio está lleno de cosas? Vamos a echar un vistazo. Claro. ¿Ves lo mismo que yo? ¿Qué? ¡Arriba! La balista. Mira, he reunido materiales suficientes para fabricar una gran cantidad de estupefaccio. Pegamos la pasta a la punta del birote, disparamos y, con suerte, la fricción del impacto la prenderá. Y habrá humo como para pegarlos a todos. Si funciona... No tenemos nada mejor. Tenemos que bajar la balista. Hay una manivela allí. ¿Y cómo subimos? No veo nada. Tiene que haber algo. ¡Eh! ¡Buscad más hombres! ¡Doblamos los efectivos de las patrullas! Date prisa. Pronto vendrán más aún. No sé. Esta he hecho un desastre. Quizás allá. ¡Aquí! ¡Hay una carreta! Sí. Bien hecho. Vamos a ponerla ahí. No sé. Vamos a ir. No se les oye. La conmoción de la ciudad nos estará ayudando. Sí, tienen miedo. No se les oye. 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 No. ¡Foncionó! ¡Foncionó! Al fin. ¿Por qué habéis tardado? Bueno, es... El herborista no estaba. Tuvimos que esperar. Tenemos todo. Tenemos que dárselo. Sí, ya hemos perdido mucho tiempo. ¿Cómo está? Muy cansado. Se quedó dormido al calmarse. Por favor, dile... Está bien, está en las mejores manos. En las mejores, créeme. Eso espero. Por su bien. Oh. No. Sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Han pasado dos días. ¿Cómo puedes estar sin hacer nada? No se merece esto. Voy a sacar lo que hacía, por favor. Que un portador llegue al último umbral es un suceso inusual. Y también crucial. Naturalmente, debemos aislarlo. La orden posee edificios. ¿Pretende encerrarlo? ¿Sabes de qué es capaz tu hermano? Para cosas mucho peores. ¡Eh! ¡Es un niño! No es culpa suya. Y cuanto más daño le hagan, más ratas habrá ahí fuera. Y más gente morirá. Por eso mismo debemos llevárnoslo. Su poder se fortalecerá a medida que sus días se agotan. Magíster, por favor. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Amicia. Hugo está condenado. El último umbral supone la muerte del portador. ¡No! Tiene que haber algún modo. Lucas consiguió... Tu amigo ganó tiempo cuando tu hermano alcanzó el primer umbral. Pero esto es muy distinto. Nada lo parará. Ni elixiras ni pociones. ¡Espere! Hay una isla. No deja de mencionar una isla. Y podría ser la mácula. Tenemos... Es una fantasía infantil. ¿Y qué hace una fantasía infantil en la pared de su laboratorio? Sí, ¿qué hay allí? Pobrecilla. Estás huyendo de la realidad. Debes aceptar tu destino y el de tu hermano. Y el destino de una protectora es obedecer a la orden. Me importa un cuerno su orden. No trabajo para ustedes, ni los conozco. ¡Quiero verlo! Hugo está cansado, Amicia. No puedes entrar así en su habitación. ¡Déjame pasar! No hasta que te calmes. Tú misma lo has dicho. La mácula se alimenta de sus emociones. Está decidido. Iremos a la sede de la orden en Marsella lo antes posible. Tengo una barca y a un hombre. Joseph. Esperando en el puerto. Pero hay que avisarlo. Ahora yo voy a descansar. Avisadme cuando estéis listos. Lucas. Por favor, ve al puerto a buscar a Joseph. Sí, magistra. Amicia. Sígueme. Tened cuidado. Por favor. ¿Estás... bien? No. ¿Sabías lo de Hugo? ¿Qué? Quería decírtelo, pero... Deberías haberlo hecho. Hablamos de mi hermano, Lucas. No sabía que el magíster Bodent te lo iba a contar así. Dios, no puedo. Ahora será mejor que sigamos. Vale.